La verdad que la justicia se hace con equidad, se hace con imparcialidad, si realmente es lo que quieren. Porque yo sí quiero justicia y la justicia la estamos demostrando con pruebas, no con mitotes, no con dimes y diretes, no. La justicia se da conforme a como debe de ser, ¿sí? Y sin andar haciendo argüentes, simplemente tenemos que salir adelante demostrando con los medios de prueba que si se dio el hecho o no se dio. Y también decirles que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Nosotros no somos asesinos, nosotros no somos psicópatas, simplemente somos también ciudadanos y trabajadores como todos los ciudadanos que quieren un mejor bienestar para su familia y para la sociedad, ¿sí? Mi hijo, mi hijo es inocente, es un chivo expiatorio del gobierno que nada más está lastimando a las familias porque ellos omiten muchas situaciones que se necesitan en las celdas, en la comandancia de policía y lastiman a quienes menos tienen defensa, que son los policías, ya que ellos ganan un salario de pobres, raquíticos, de lo más, de lo más, de lo más, pues, que no tienen más que para sobrevivir, ¿sí? Y les digo una cosa, yo no vengo a estar en contra y ponerme a decir cosas con otra gente, yo les vengo a decir mis sentimientos, decirles que sí exijo justicia y lo exijo porque la justicia, ya les vuelvo a decir, la justicia es la razón, es la imparcialidad, es la libertad y es la equidad. Y en el momento en que nos están lastimando, ahí nos están guardando el derecho a expresarnos, estamos viendo que a esta gente nada más le gusta argüendear. Pero si realmente nos vamos a lo legal, a lo legal es lo siguiente, demuéstrenlo con hechos, demuéstrenlo con evidencias y vamos a demostrarles quiénes son los policías y quién es mi hijo, porque mi hijo no es delincuente. No les puedo decir el nombre porque ustedes saben muy bien que está prohibido manejar los nombres, ¿sí? Ustedes no conocen lo que es el procedimiento, el código de procedimientos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes no conocen el código de procedimientos penales, pueden versarlo de muchas cosas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, ya me conocen toda la proletora Dolores Ester, Sol Rodríguez, a mucha honra, siempre haciendo cosas buenas por el pueblo. Gracias.